¿Qué ocurre cuando hay esta guerra entre marketing y ventas? ¿Quién gana? Es la competencia. Entonces, la gente de marketing tiene que mojarse los pies, digo yo. Tiene que estar donde se producen las experiencias de los clientes. Hay que estar con los clientes, hay que visitar a los clientes, hay que hablar con los clientes. Se consideran, los pocos clientes de marketing que hay así, se consideran seres superiores. Pero han fracasado, porque si no, habría mucho más clientes de marketing. Han fracasado. Que trabajen junto con ventas, que establezcan fuertes relaciones interpersonales sin llegar al sexo con los clientes, pero fuertes relaciones interpersonales. Y si hay sexo está bien. Si a los dos les gusta, adelante. Mejor todavía, ¿no? Porque la gente de ventas no está bien vista. Yo he visto en reuniones sociales de empresas, que se reúne la señora, o que nunca se ven juntas, una inauguración de algo, y la mujer de ventas, cuando le dice, ¿y tu marido qué hace en la empresa? No le va a decir, es vendedor. Es como que socialmente es poca cosa. Le va a decir que está en relaciones institucionales. Que trabaja en relaciones institucionales, o en relaciones con los medios, o con los clientes. Pero nunca le va a decir, mi marido es vendedor. En otros países es un orgullo ser vendedor. La gente más importante de la empresa es el vendedor, porque es el tipo que logra hacer que el cliente saque de su bolsillo la tarjeta, o el dinero, que pronto va a desaparecer. No más allá de 2020, no va a haber más circulantes en el mundo. Va a ser todo plástico. Ya con los nuevos smartphones, no necesitas ni el plástico, ¿no? Compras con el teléfono. Pero ventas está muy por el suelo, el tipo... Y cuando fue la crisis del 2001, que yo estuve en Argentina como dos meses, analizando el porqué para escribir un libro, me llamaban personas y me decían, vos que conocés a Medio Mundo, yo perdí mi empleo, no me podés conseguir un conchavo por un tiempo. Y digo, sí, yo mandame tu vita y yo se la voy a pasar a toda mi lista. Digo, pero mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Tenés que pagar las cuentas a fin de mes. Dice, bueno, hasta que consiga un trabajo en serio, estoy vendiendo. Como si fuera una cosa temporaria. Y mucha gente cuando está sin trabajo se pone a vender. No saben vender. Entonces le venden a los primos, a los hermanos, a los amigos de los hermanos. Y cuando es el limón, lo van exprimiendo. Cuando se secó, como no saben generar un cliente o un grupo de clientes, se quedan sin clientes, porque no saben. Y los vendedores en Argentina no los entrenan. Las empresas se niegan a gastar dinero. A mí me han dicho, a mí me llaman en general cuando están muriendo, cuando ya no están vendiendo. Y yo he terminado de investigar el por qué, inclusive llevando a los vendedores a cenar. Porque, y con mucho vino, porque a medida que baja el nivel del vino, sube el nivel de honestidad. Hasta cierto punto. Después viene el delirio. Pero yo cuando ya veía que los muchachos ya habían tomado los tres vasos de vino, les decía, ¿qué pasa a un muchacho que no venden? Una casa que vendía ropa deportiva, Nike, todas esas cosas, Converse. Este, y me decían, bueno, primero que no nos entrenan. Y digo, ¿vos qué hacías antes de vender? Yo era cajero de un banco. Y vos, pues yo trabajaba con mi viejo, pero nos peleábamos con el viejo, una carpintería. Entonces no nos entrenan para vender. Y no nos entrenan en el manejo de los productos. Yo, se suelo a muchos hoteles, muchos hospitales. Hay muchos parecidos entre unos hoteles en un hospital. Yo estuve convencida acá a un señor de Rosario, que se llamaba Villa Vicencio. Este, Roberto Villa Vicencio. Que es el zar de la medicina acá en Rosario, ¿no? Algo así o no. Sí, sí, es muy conocido y reconocido. Es el dueño de Buloval Oroño. Sí. Este, y... Él me contrató y yo le dije, bueno, para las clínicas y cuando inauguró el ICR, el Instituto Cardiovascular de Rosario, ¿no? Que me invitó a ver operaciones de corazón abierto. Y digo, bueno, están locos. Yo no entro ahí ni aunque me pague 10.000 dólares. Yo hice focus group con gente que había estado internada. Y la queja era, muy bueno el servicio médico. Roberto, pésima la comida, pésima la cama, pésima las mucamas. La parte de hotelería. Y digo, vos tenés tres empresas en una, Roberto. En una, una es todo lo que es análisis. Lo que es previo a la operación. Tomografía computada, resonancia magnética, un simple análisis de sangre. Después tenés la parte médica, cortar, inyectar. Ese es el otro tercio. Y el otro tercio es la vivienda. Esa persona que queda ahí. Y te va a decir que las gentes en toda América Latina van, especialmente, no te digo un tipo que le agarró un camión por la calle, pero un tipo que tiene una operación programada, el tipo va a donde tengan el mejor servicio hotelero. La mejor comida, la mejor cama, la mejor televisión. Y hay un tipo en Buenos Aires que se llama Pelocopit. El tipo agarró esa onda en una conferencia mía. Y los sanatorios de él son, son hoteles. Son hoteles. Y yo estoy trabajando en Estados Unidos en un programa de gente terminal, gente que le queda entre 5 y 40 días de vida. Y estamos haciendo algo que es revolucionario. Y cuando se lo cuento a los médicos argentinos, me miran. Son escépticos. Que la habitación donde ella o él va a morir, le saco todo lo que es medicina, todos esos aparatos, ¿viste? Que parece el tablero de un automóvil. Y le hago llevar a su habitación todos sus muebles, su equipo de música, su televisor, sus cortinas, sus mascotas. Que el tipo muera con lo suyo. Y está funcionando. Se llama Greenwood el proyecto.